En la búsqueda de la paz en Nicaragua durante los años 80, numerosas personas sacrificaron sus vidas, y el Caribe Norte no fue una excepción. Hoy, hombres y mujeres que entregaron todo en nombre de la paz, son reconocidos como verdaderos héroes y heroínas de nuestra historia. El 42 aniversario de la gente, en defensa de la revolución que se dio aquí, el ejército salinista, que vino a, de alguna manera, a desmantelar una base operativa que había puesto la paz y la tranquilidad de los nicaragüenses que vivíamos en este tiempo aquí. En particular, el cerro Seven Benk, en Puerto Cabezas, se convirtió en un símbolo de valentía y sacrificio, y es que el 4 de julio de 1982, marcó un día trascendental, cuando nuestros compatriotas enfrentaron desafíos inimaginables en estas tierras por la lucha por la paz. Fue un caso muy triste, muy lamentable, varón. Pero bueno, hoy estamos todavía vivos para contar, como decía ya. Hermano, eso fue duro, duro, duro. Porque nosotros estábamos viviendo ahí y no esperábamos que pasara eso ahí, porque estábamos trabajando en el campo. Nosotros dándole seguimiento y pegados al hombro con los compañeros que se nos estaban muriendo, hicimos planes. Se hicieron planes para darle persecución. Allí en Navidad Roja, estamos hablando de que Guaspán, San Carlos, Bill Guascarman, todo ese lado se hizo el desorden, apoyados inclusive, como se dio el 18 de abril, por las iglesias. Para honrar la memoria de estos héroes, una caravana acuática de pangas y cayucos partió desde Guaguabum, recorriendo las históricas aguas que en su momento fueron testigos de intensos combates hasta llegar al cerro Sebenben. Ese hecho que se dio hoy en el Caribe, gozamos de esta hermosa revolución, gozamos de esta restitución que las familias indígenas podemos tener. El desafío Sebenben no solo honra la memoria de los caídos, sino que también fortalece los lazos comunitarios y la identidad cultural, recordando la importancia de la paz y la unidad en la región. Con cámara de Isaú Jiménez para Crónica TN8, informó Elvin González.